Desde la tierra de valientes, a Yacucho, sigue haciendo suspirar corazones con sus hermosas canciones. Es el sentimiento del muchacho a Yacuchano, Espino Quispe, con su marco musical, los príncipes de la mar. Llegando a los pueblos de nuestra patria, gracias a Yanazupo Producciones, con estilo y calidad. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me ilusioné? Solamente de ti, nada menos de ti. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me ilusioné? Solamente de ti, nada menos de ti. Así muy bien sabía que tenías dueño, yo ciegamente te entregué mi amor. Ya no me busques, ya no me llames, déjame tranquilo, respeta tu hogar. Ya no me busques, ya no me llames, déjame tranquilo, respeta tu hogar. Teniendo marido, vienes a buscarme, ya no quiero verte, sigue tu camino. Amor, ¿por qué me sigues buscando y amando? Si eres amor prohibido, guíate por favor. Se da cuenta, que en otros brazos, no encontrará la felicidad. Así como contigo, Espino Crispe, así es la vida. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me ilusioné? Solamente de ti, nada menos de ti. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me ilusioné? Solamente de ti, nada menos de ti. Si muy bien sabía que tenías dueño, yo ciegamente te entregué mi amor. Amor prohibido eres tú, amor ajeno eres tú, déjame vivir mi vida. Ya no me busques por favor. Amor prohibido eres tú, amor ajeno eres tú, déjame vivir mi vida. Ya no me busques por favor. Amor prohibido eres tú, amor ajeno eres tú, déjame vivir mi vida. Amor prohibido eres tú, tu amor ajeno, bendita eres tú, déjame vivir mi vida. Amor prohibido eres tú, déjame vivir mi vida. Y su estilo, con ganas, con ganas ahí, los buenos amigos de Bordaduría Rodríguez, Julián y Alberto Rodríguez, abajo, nos vamos por Trujillo, la libertad, sí, 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 así, así. Una vueltecita más, Hugo Chaua Astola, toda la vida por San Pedro de Cajas Tarba, sí, sí, piensa paciáticos, sí.